Don William Granados es un generaleño de Santiago de San Pedro en Pérez Celedón que se fue a trabajar a las Islas Caimán, pero la situación de la pandemia provocó que tengan cerca de dos meses sin trabajo y el dinero comienza a agotarse. Él es parte de un grupo de costarricenses que se encuentran muy preocupados en esa zona. A partir de la situación de nosotros aquí en la Isla del Caimán, gracias a Dios la comida me ha faltado, no podemos ofender a Dios. La preocupación grande que tenemos es en cuanto a la renta, como pueden ver esta casa es donde vivimos nosotros actualmente. Queremos comunicarles que desde el mes pasado estamos adeudando la mitad de la renta, lo que agrava la situación y nos estresa un poco el asunto de saber que se arrima el fin de mes y todavía no tenemos el dinero ni para el mes que pasó, mucho menos para el que viene. A este miércoles, 66 casos positivos de COVID-19 estaban confirmados en Islas Caimán. Las restricciones complican aún más a estos generaleños. Aquí, gracias a Dios, estamos de salud muy bien. Otro punto importante, que no tenemos la hueste de unión donde está cerrada, no tenemos ni dónde enviar dinero, ni cómo nos envían dinero. Y nuestra situación económica ya está muy deteriorada. Por aquí tenemos a unos compañeros también. Aquí tenemos a Luis, uno costarricense que tiene muchos años aquí en la isla y que conoce bien el teje y maneje, como decimos los ticos. Él tal vez nos puede hablar algo de lo que estamos viviendo, porque yo creo que después del IVAN no se ha visto una situación como esta. Y sinceramente, me hubiera gustado tener a muchos costarricenses aquí, pero debido a la situación que tenemos, debido a la cuarentena, no podemos movernos ni de aquí para allá, ni ellos para acá tampoco. La mayor preocupación es que las semanas pasan y el trabajo escasea. Buenas tardes, un saludo para Canal 14 aquí de las Islas Caimán. Como pueden ver, la situación de nosotros no es mala, gracias a Dios, pero nos preocupa que ya tenemos casi dos meses sin trabajar y los recursos económicos no son los mejores. Aquí la vida es muy cara, aquí se paga agua, luz, renta, comida y sin trabajar. Es difícil. Y es que el cierre de aeropuertos tiene varados tanto a las personas que viajaron a esa isla para buscar ganarse la vida, como a otros que solo fueron por turismo y se quedaron atrapados. Un saludo a todos allá en Pérez y León, mi querida tierra natal, que la extraño mucho, por cierto. Este, bueno, como ya lo dijeron los dos compañeros anteriormente en los otros dos videos, este, acá nos encontramos estancados por el momento. Llevamos, vamos para dos meses de estar sin trabajo y la situación cada vez es más preocupante. Acá a mi lado se encuentra mi amigo David, que él vino como turista a la isla y está deseando regresar y no ha podido, de hecho, por la situación en que el aeropuerto está cerrado de casi dos meses. Estas personas piden ayuda al gobierno de Costa Rica para propiciar un regreso a suelo nacional. Nosotros lo que necesitamos del gobierno es que, si se puede, de alguna manera, que nos apoyen, que nos manden a traer antes de que la situación empeore, porque para nadie es un secreto que eso no va a parar ahorita y aquí la cosa va a cambiar, no para mejor, va a empeorar, porque esto se va a extender. Cuando llegue ese momento, no sería conveniente para nosotros de ninguna manera estar aquí, en el sentido de que si la cosa empeorara y no permitiera del todo que nosotros pudiéramos salir de aquí, estaríamos estancados como otros chicos que están en otros países, en España, en Italia, que no han podido salir. Hemos tratado de movernos acá, un grupo de costarricenses, hicimos una lista, ya llamamos al gobierno caimaneado también para que ha registrado el grupo de personas que queremos salir. Gracias a Dios estamos bien, todos tenemos buena salud y no nos ha faltado comida, que es una de las puestas más importantes. Pero como lo dijo mi compañero Luis, esto va para largo. Esto no es que una o dos semanas más y ya la situación va a volver a la normalidad. Generaleños lejos de casa que viven momentos agobiantes por culpa de la pandemia. Gracias. Gracias.